Todos te vimos pasar Montado en aquel pollino Todos pudimos gritar Viva el rey de los judíos Todos minutos más tarde Presenciamos el juicio Y todos te condenamos Tu amor se nos fue al olvido Todos te vimos cargar Con el peso del madero Todos pudimos gritar El mal del pecado nuestro Todos fuimos algo clavo Algo Judas, algo Pedro Todos juntos te matamos Allá arriba en aquel cerro Pero es nuestro el compromiso De que sepas que aunque muerto Seguiremos tu camino Desde el pesebre al madero Si protagonistas fuimos Para fallar y matarte Protagonistas seremos Para el mundo proclamarte Siguiendo tu honda huella Siguiendo tu honda huella Viviendo como viviste Y amando a todos los hombres Como siempre tú quisiste Y si todos te matamos Y si todos te matamos Protagonistas seremos Muriendo en la cruz Muriendo en la cruz contigo Y en ti Resucitaremos Te matamos Te matamos Te matamos Te matamos Te matamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah